Ustedes no se preocupen. Pasa, doña Marta. Pasa, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy el sirviente. Soy la patrona. Cuñadito. No, cuñado siempre ha sido bravo conmigo. Lo que pasa es que los motivos los tiene él. Porque como acordarte de que mira él decide un principio pues como que no se ha llevado bien con la tutiva voz y mucho menos con vos. Ajá. Entonces, aquí estamos hablando con doña Marta respecto al tema de lo que platicamos ayer. que yo te platicé ayer de lo de la suscriptora que mandó el audio que te enseñé. Y que tenés que pagar renta y pero mala comida. O sea, yo le estoy diciendo a doña Marta de que vos ayer dijiste en pocas palabras que vos no estuvieras viviendo aquí, sino que vos estás viviendo porque ella te detuvo. cuando como vos dijiste que has muerto unos tres días. Sí, así es. Y entonces este... O sea, y también prácticamente ya no tenés dinero y vos más o menos estás echando la culpa de que porque como todos lo has invertido aquí el billete que te dieron. Sí, así es. Entonces doña Marta lo que está diciendo también de que ya tenés ¿cuántos? como tres meses y medio, Marta? Sí. Ya tiene tres meses y medio de estar aquí y usted no, no me reconoce nada, va, y entonces yo tengo que cobrarle la renta y aparte la comida. Y tres meses y medio de no trabajar. Tres meses y medio de no trabajar. Y dice que... Llevo ahorita que el piso terminó como unos ocho o nueve días. Pero dice ella... Dice doña Marta que vos decís voy a ir a buscar trabajo y te vas desde temprano solo a las máquinas. No. Hasta cuate también ha dicho. Es mentira. Si solo porque no graban de noche ahorita que viene a la feria a mi trabajo. A mi hermano buscó te vas a jugar justicia en la feria. Ahí me mantengo en las ruedas. Vale. ¿Se está trabajando? Sí. Supuestamente hay que trabajar una feria venida y te va a colasear en el barquito. No te va a cobrarse. No te va a cobrar. Yo solo soy mozo. Yo si fuera el dueño del barquito yo le dijera monte. Pero como ve que... A mi me va a cobrar el barco. Si no le dijeras montate. Si monto de gorra todo. Ahí te pueden montar. Entonces vean ustedes y vea doña Marta. Su yerno ya tiene trabajo pero solo de noche. Pero no solo hoy que está ahí en la feria. Acabo de despertar. Tiene trabajo a la noche pero vea. Está bueno. Ya ve que quería ver me quería ir yo. Porque como dije que es muerto tres días después. Pero mire pues. Y usted me dijo no se vayan mijo. Porque aquí quien por mi va a caer sola y todo. Pero yo no le he dicho nada. Ya vea. Hay que sostener la palabra también. Ya vea. Que usted me dijo así. Que quien por mi dijo. Ay yo no lo dejo ir. Porque esta usted solita aquí. Quien por usted. Yo no le he dicho nada. O sea que ellos son mentirosos. Como yo le dije a Zóculo y a mi mamá. También le dije a la patoja. Llévate la 17. Quiere que se vaya con vos. Porque es que el cuate solo viene el trabajo. Agarra la bolita que tiene monte. Para eso y solo de la noche. Pero la máquina está mejor. Yo no voy a jugar máquina hoy. Va donde va a mí no me importa. Porque si él dice que va a jugar máquina. Tampoco nos le interesa. También dice que va a trabajar. No quiere saber a dónde va. Pero a dónde que no es cosa que a mí me incumbe va. Pero sí. Pero no. No dice mamá que tal. Pero lo que dice doña Marta. Es que ella dice que no te dio entrada. Que estuvieras aquí. No que fue la mimi. Ella no está diciendo aquí. No sé quién dirá la verdad. Y dice que la noemita va a decir. Mamá denle. Mamá denle. Que ya estás pidiendo terreno. Dice. No. De ella misma salió que me iba a dar un pedacito ahí. Mira. Oye doña Marta. Yo por eso le digo aclare bien. Porque él dice una cosa. Usted dice otra cosa. No. Entonces quién dice la verdad mi mamá. Porque yo soy uno. Que yo no voy a dominar de algo que no es mío. Dígale en qué momento le dije. En qué momento le dije yo así. No le he dicho yo nada. No. 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 No lo escuchamos. Para la cara vos Soculo vos. No. No lo escuchamos. No lo escuchamos. No. No lo escuchamos. No lo escuchamos. No lo escuchamos. Yo lo que le dije. Hágame favor. Dejeme cortar todo eso. Y le dije a favor de limpiarla ahí. Se emocionó Soculo. Pensó que él me iba a agarrar ahí. No. porque lo mandaron a limpiar si fue porque le dijo que le hicieron el favor de limpiar el creyó que a él le iban a dar ahi solo que le esta pidiendo la herencia la herencia del cuate el cuate pidió la herencia la directora fue que mando el audio pues mi madre lo escucho o sea que el cuate me ha dicho que hasta con un señor andaba aquí vendiendo que me de a donde vivimos y que yo despues la voy a ayudar pero a sacarla de aqui o sea que el le dijo a usted que le diera aqui y mas adelante no hombre la tuti le dijo a mi mamá el no me dijo nada a mi ella fue la que me dijo o sea que la patoja esta obligando a doña Marta a que doña Marta le den donde vivir a su mi mamá le dijo a la tuti que hable conmigo si no porque yo incluso yo soy uno que a mi no me gusta que alguien diga que hay dueño aqui el mero dueño es doña Marta yo no le estoy pidiendo nada próximamente segundo dueño mucho terreno mucha plata a arreglar cosas yo vine hoy gachos gachos gaste mas de dos mil pesos que aqui una de pude funcionar osea pero si funciono el dinero que vos tenias osea pero si el dinero que te dieron a vos osea si lo invertiste bien invertido si no son conscientes ya no es culpa mia osea que si yo doy algo yo no lo ando tirando en cara pero como ya que me estan escapeteando bien lo estas tirando en cara porque en primer lugar dijiste que si regalaste algo de comer se supone que no lo vas a sacar en cara dos libras de papa dos de tomate no una cabeza de cebolla una cabeza de cebolla cuando miro yo el carro de la madura llamado no yo mismo yo compro ahi y ese es el que dice que tres libras de carne trae como una libra digo yo entre veces una librita ah yo cuando compro como hasta tres libras o tres de carne por una libra coma suegra una suegra enterita y la carne hasta ya ni le cabe apenas denle asi dice soculo yo no se si no le pasa va a traerse una coca un yumbo un cipac esta es la coca este lobo si no tiene llanta le pone llanta yo no le pongo si pardos de yumbo yo se que hablando de las tres libras de carne y la carne y la carne que vos dijiste pero si tome yumbo mira soculo te voy a decir algo aquí podemos nosotros solucionar los problemas te voy a contar el motivo y vos decís si es cierto o es mentira el motivo de que vos sabes todos sabemos que este hombre no le da gasto ni a marta todos lo sabemos pero el motivo de que porque este hombre no le da gasto es porque el no el no es laguna para mantener lagartos quiere decir no te quiere mantener lagartos entonces si vos buscas trabajo este hombre le va a empezar a dar gasto va a ayudar a la mamá espero que sea cierto porque dice porque según dice que vos ya desde que el momento que vos veniste aquí el ya dejó de estar ayudando a la mamá si nunca ha ayudado el así ha dicho yo probo dos libres de carne haganme fritas y ahí las arreglo y se las dio de ahí nosotros como estábamos haciendo leña en las parcelas y ahí solo él se las bajó yo pues no probé nada esperando enojaste te enojaste porque hay tarjeta dice que existe para que si? nosotros vamos a quedar con las ganas de la carne como todavía había un poquito huevitos furos comiste con salsita de tomate y chiloyo chile es no chiloyo ah lo vi pues así dice Zoku lo viera usted doña Marta que dice que como dice que no tienen refri compraba bolas de hielo las quebraba y metía los jumbo ahí para que estuvieran bien frío toma toma tome suegrita tome nena dice que le decía vaya tu es el mentiroso las mentiras las tiene en la panza ya se le está desinflando el globo y otra mira que la doña Marta ha dicho también que dice que vos dice que ni para el jabón das ah si eso ahi solo montonada la ropa la patoja ni lava la ropa ella tiene que lavar la ropa usted lava la ropa si o no entre veces yo la lavo y entre veces la patoja la lava pero va que el solo la maquina va a echar piso y no le da nada a ustedes para jabón no trae para jabón igual es el Rolando yo aquel yo compro mi jabón como se llama con los super ahi no hay ningun con la super es con la barata la maxi ahorro ah la de mi barrio esa tiene mi barrio ahi dan barato como vengo yo como ya ve que el piso hoy lo tenemos mañana no yo compro dos o tres cuartos y dos paquetes de jabón fardo fardo chorizo de jabón de jabón de tutaña como? solo una tira compra dos dice que por caja compra las gorras de jabón esta diciendo ahi? no esta diciendo ahi? tres cajas y por paquete compra el cloro dice para la caja que no compro nada ya ve que ahi estamos cajando un poco dice que le trae el cloro porque ella sabe que se manchan las playeras dice que el fardo de cloro mire doña Marta es un paquete grande si mire pero el paquete de fardo el fardo es grande el fardo es grande así la docena es un paquete así calmate para no te excites porque el fardo es el fardo no trae de seis cloros y de doce pero no se llama fardo es una docena doña Marta que hace tanto jabón usted? mire que por caja se lo trae porque lo hizo? por chorizo de esos de tres o cuatro porque nos tienta de chorizo embutido entonces aqui no se quien esta diciendo la verdad porque mire que por caja analícenlo ustedes el fardo de doña Marta es dice que cuando ella regaña a la tuti dice que este Zóculo se opone enfrente y supone que ella es mamá y tiene derecho de regañar a su hija aquí estoy yo yo soy su marido yo respaldo por ella porque ella la esta corrigiendo porque la tuti es muy abusiva le grita o le tira la comida entonces por que no dejas que ella corrija a su hija para vos Zóculo? osea está bien porque como dice que le tira la comida el libro ni más que pintado ni que solo pone el Zóculo con el caite yo mismo me quité el caite pero dice venga a comer ya ves tiene derecho osea es muy malcriada porque vos nunca le decís a tu mamá venga a comer a tu mamá yo he visto que vos no lo tratabas de tu mamá entonces vos si tenes esos esos modales de que tenes buena educación entonces deberías de decir vos decida mire mi amor o mire lo que sea decirle a su mamá una vez en la vida osea vos cuando tenés le das a tu mamá si o no? por que? porque vos no sabes el día de mañana tu mamá no va a estar osea no te va a quedar ese remordimiento en el corazón de decir no fui pura lata mira al cuate se lo digo en su cara al cuate así agarraba la pared pam pam papito me voy a morir me voy a ir contigo papito decía así voy a agarrar el machete y me voy a matar pero eso mata porque el mismo remordimiento lo hace a él osea lo hace a él lo hace a él lo hace a él mira cuando murió mi hermana osea a mi me dolió porque somos seres humanos osea a mi me dolió pero mire pero no me quedo en la conciencia ahi esta Alfonso también Alfonso apoyaba Alfonso cargaba a mi hermana la vivi semana nocturneaba una semana ella una semana yo osea todos osea no nos quedo en la conciencia no nos quedo en la conciencia por que? porque luchamos no se pudo y todavía se casó ella ya estaba llena de las guapas uno mejor prefiere que el señor se la lleve a que ella este sufriendo aquí don Raimundo sufrió también bastante aquí ah sufrió y es que yo fui al top ah ya vieron se dan cuenta entonces y quien me dio hoy por hoy la tuti debería de de como se llama aconsejarla en primer lugar como decir va no lo voy a permitir que le pegue con leño y si ella le da con un leño o con un chicote porque de hecho tiene porque ninguna hija viene a faltar el respeto como le va a tirar la comida ni que fuera ninguna chucha pero ni a un animal le tiró la comida cuando ya vi que estaban alegando yo solo se la voy a salir porque mira todo esto se paga en la vida tal vez ahorita ahorita ya tal vez hace micos y pericos pero con el tiempo ya cuando ella llega a su edad también ella lo va a pagar al doble porque eso está 100% comprobado bueno entonces nosotros nos vamos a retirar yo iba a decir algo también de que yo los 3 meses que estuve por una persona que me dijo que no no trabajara bueno en otro video pues vamos a vamos a ver que pasa y Gerson quiere aclarar ciertas cosas lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque aquí todo como te digo Gerson aquí los celotes que uno come los tiene que ah si ok